La ocasión perfecta para sumergirnos en el mundo del entretenimiento virtual. Cada año, el 29 de agosto, el mundo entero se une para celebrar el Día Internacional del Gaming. Una ocasión que resalta la importancia de los videojuegos en la cultura global y en la vida de millones de personas. Háblame de este día y por qué se ha hecho tan importante y tan necesario para la comunidad. Hoy es un día especial para nosotros, para celebrar lo que hicimos en la industria del videojuego. La mejor manera para celebrar era apoyar, especialmente apoyar a varias compañías que han hecho juegos, independientes, grandes compañías. La industria global de los videojuegos ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Según NewSoo, una firma de análisis del mercado de juegos, se espera que los ingresos alcancen los 175.8 mil millones en 2023. Esta expansión no solo se refleja en los números, sino también en la diversificación de la audiencia y los jugadores. Y este año ha sido ya el mejor año de videojuegos en la historia de videojuegos. Hay muchos juegos que han salido, que han tenido grandes reviews. En esta fecha es esencial reconocer el papel significativo que los latinos han desempeñado en la industria de los videojuegos. Desde diseñadores hasta jugadores influyentes, los nuestros han dejado una marca profunda y duradera en este emocionante mundo digital. Ed Boon y John Tobias, ellos son los creadores de Mortal Kombat y Mortal Kombat todo el mundo sabe de ese juego. Son latinos, mexicanos y dominicanos. Carrie Perez, ella es the head of gaming, the communication, the Xbox. Ella es mexicana. El poder de los influencers latinos en el mundo del gaming es innegable. En este contexto, el contenido de habla hispana ha demostrado ser igual de influyente. De acuerdo con Stream Elements, durante el 2021, los streamers en español aumentaron su audiencia en un asombroso 107.3%, superando el crecimiento de otros idiomas. Y ellos quieren saber mi historia porque ellos también quieren ver más latinos en la industria. A medida que los latinos continúan dando forma al futuro de la industria, su influencia seguirá creciendo, impulsando la diversidad y la creatividad en un mundo virtual en constante expansión. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Telemundo. Gracias. 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 Gracias.